La decisión del gobierno en materia ferroviaria fue anunciada durante la jornada de ayer y tiene que ver con el anuncio realizado por el Ministerio del Interior y Transporte que disolvió la UGOFE y la UOMS, sociedades integradas por las firmas privadas ROGIO y EMEPA que tenían a cargo las líneas Mitre, San Martín, Roca y Valerano Sur. Ahora esas dos empresas se repartieron los ramales para gestionarlos de manera separada. El grupo ROGIO, parte EMEPA y ROGIO en particular, sumó a la concesión de Urquiza, a la operación de San Martín y el Mitre. Por su parte, la otra empresa EMEPA, concesionaria del Belgrano Norte, quedó a cargo del Roca y el Belgrano Sur. La medida no modificó el esquema vigente donde el Estado se encarga de pagar salarios y realizar las inversiones. Desde el gobierno afirman que la reorganización del sistema metropolitano de ferrocarriles permitirá mejorar el control y la capacidad de sanción. Los nuevos acuerdos de operación tendrán una vigencia de 24 meses. Exigen a las empresas presentar planes de mantenimiento y limpieza, así como un programa frecuente de ofertas y servicios. Recordemos que el Sarmiento queda plenamente en manos del Estado Nacional. Recordemos que el Sarmiento queda plenamente en manos del Estado Nacional.